... Señoras y señores, es un honor para la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo darles la bienvenida a este acto tan especial, en el que retomamos la actividad de la Cátedra al Andaluz tras el descanso estival y nos adentramos en una parte fundamental de nuestra historia, a través de la conferencia titulada La Sinagoga de Utrera, las Huellas de Sefarad en la Campiña Sevillana. Este evento forma parte del ciclo Actualidad Arqueológica y ofrece una oportunidad única para reflexionar sobre el legado sefardí en Andalucía y en particular en la comarca de la Campiña. Nos complace contar hoy con la intervención de Miguel Ángel de Dios Pérez, director de la Actividad Arqueológica Preventiva, al que aprovecho para dar la bienvenida a esta que es su casa. Esta conferencia se enmarca dentro de las actividades que, en el marco del programa Sefarad en Tres Culturas, la Fundación organiza cada mes de septiembre para conmemorar las Jornadas Europeas de la Cultura Judía, que en el año 2024 celebran su 25º aniversario. 25 años promoviendo el diálogo, el entendimiento y la preservación del legado sefardí en nuestra región y en Europa. A lo largo de este periodo, y en colaboración con la Asociación Europea para la Preservación y la Promoción de la Cultura y el Patrimonio Judíos, la Red de Juderías de España y el Centro Sefarad Israel, hemos tenido el privilegio de reunir año tras año a expertos académicos y ciudadanos comprometidos con la difusión de una cultura que ha dejado una huella imborrable en la historia del Mediterráneo y, por supuesto, de Andalucía. Es también para nosotros un placer contar con la representación del Ayuntamiento de Utrera, a través de la Teniente de Alcalde y Concejala Delegada de Cultura y Patrimonio Histórico, María José García Arroyo, cuya presencia refleja el compromiso de esta ciudad con la protección y la difusión de su valioso patrimonio histórico. Utrera, un lugar emblemático de la Campiña Sevillana, es hoy protagonista de una recuperación de la memoria histórica que nos permite seguir desentrañando las huellas de Sefarad. La Fundación Tres Culturas trabaja desde sus inicios en la promoción del entendimiento y el respeto mutuo entre las diferentes culturas que conviven en el Mediterráneo. La Cátedra de Al-Ándalus, bajo cuya tutela se inscribe este acto, es una muestra más de ese compromiso. A través de ella buscamos ofrecer un espacio de reflexión y debate sobre la rica herencia cultural que compartimos, una herencia que ha sido tejida a lo largo de los siglos de convivencia entre musulmanes, cristianos y judíos. Queremos por último agradecer especialmente a todos los que hacen posible esta actividad, al equipo de arqueología liderado por Miguel Ángel de Dios Pérez, al Ayuntamiento de Utrera por su colaboración y a todos ustedes por acompañarnos en esta importante cita. Muchas gracias y disfruten de este apasionante encuentro con la historia. A continuación, mi compañera Natalia realizará una introducción en torno al ponente. Gracias de nuevo. Buenas tardes. Como ha dicho mi compañero Antonio, yo voy a hacer una breve presentación del ciclo que inauguramos hoy y de la trayectoria profesional del ponente que nos acompaña. De tiempo en tiempo aparecen en los medios de comunicación noticias sobre hallazgos de restos antiguos que despiertan el interés tanto de los expertos como de la sociedad en general. Sin embargo, resulta complicado para muchos de nosotros seguir el desarrollo de estos descubrimientos ya que frecuentemente los informes y estudios sobre los mismos se publican en ediciones especializadas y se presentan en círculos académicos no tan accesibles para una audiencia más amplia. Como señalan los especialistas, España sigue teniendo mucho patrimonio oculto, algo que podemos ver con frecuencia cuando se excava para hacer los cimientos de cualquier edificio y evidentemente esto se aplica también a los restos de la cultura andalusí tras siete siglos de presencia en la península ibérica. En Sevilla Capital, el ejemplo más reciente aparecido en los medios sean quizás las investigaciones que se están realizando en este caso por GeoRadar, en el Real Alcázar y que apuntan a la existencia de posibles enterramientos de la época abadí bajo el senador de Carlos V. El ciclo de actualidad arqueológica dentro del proyecto Catedral Andalus de la Fundación Tres Culturas se centrará, por tanto, en examinar las novedades que van surgiendo en el terreno de los descubrimientos arqueológicos de época andalusí y su legado. La primera sesión con la que inauguramos el ciclo, como decía mi compañero Antonio, está dedicada a la Sinagoga de Utrera, un hallazgo que se remonta a 2023. No obstante, desde que se pusieran al descubierto los vestigios de la Sala de Oración de la Sinagoga, se han ido encontrando más restos arqueológicos que indican que podría tratarse de todo un conjunto sinagogal que incluiría otras dependencias como la vivienda del rabino o la escuela rabínica. Esto vendría también a corroborar la existencia de una importante aljama judía en la localidad. El descubrimiento ha provocado, por tanto, bastante expectación entre los especialistas, la comunidad de judías, el público en general y los medios de comunicación nacionales y extranjeros. Para hablarnos de este fascinante hallazgo, tenemos el honor de contar con la colaboración de Miguel Ángel de Dios Pérez, director de la actividad arqueológica preventiva y arqueólogo encargado de elaborar el informe sobre la Sinagoga de Utrera. Miguel Ángel de Dios es licenciado en Geografía e Historia, sección de Prehistoria y Arqueología por la Universidad de Sevilla. Ejerce como arqueólogo desde el año 1992, desarrollando tanto actividades arqueológicas preventivas como proyectos de investigación. El ejercicio libre de la profesión durante todos estos años le ha llevado a intervenir en numerosos yacimientos arqueológicos que abarcan temporalmente desde el Neolítico a época moderna y contemporánea, pasando por el periodo calcolítico y épocas protohistórica, romana o medieval. Algunos de estos yacimientos, como la Cueva de la Dehesilla, Marroquíes Bajos, Valencina de la Concepción, el Carambolo, Itálica, Necrópolis de Carmona, Cástulo, Madinatal Sagrá, Oispal y Sevilla, son referentes de la arqueología española y europea. En cuanto al área geográfica, ha desarrollado su actividad profesional, fundamentalmente en Andalucía, pero también en Extremadura, Castilla-La Mancha y Gales. Actualmente, colabora en diversos proyectos de investigación, nacionales e internacionales, entre ellos, puedo mencionar un par de ellos, el proyecto de investigación, Maritime Encounters, dirigido por el doctor Johan Lin, de la Universidad de Gothenburg, el doctor Marc Hunt Ortiz, de la Universidad de Sevilla, y la doctora Marta Díaz Guardamino, de la Universidad de Durham, o el proyecto general de investigación, ciencias experimentales, aplicadas a la arqueología, paleobiología y teledetección, dirigido por el doctor Esteban García Viñas, del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, de la Consejería de Cultura y Deporte, de la Junta de Andalucía. En el año 2021, dio comienzo a la actividad arqueológica puntual, en la calle Niño Perdido 1, de Utrera, fruto de la cual ha sido la localización de la sinagoga de la que nos va a hablar hoy. En las próximas semanas, se iniciará la segunda fase de la actividad arqueológica. Antes de cederle la palabra, me gustaría mencionar solo un par de aspectos que me parecen especialmente relevantes. De un lado, la importancia de las fuentes escritas para el avance de las investigaciones arqueológicas, ya que fue precisamente la mención de la existencia de un templo judío en los cimientos del Hospital de la Misericordia, en cuyos bajos se encuentra el complejo sinagogal, en la obra Anales de la ciudad de Utrera, del historiador Rodrigo Caro, de 1604, lo que condujo a la primera fase de la intervención arqueológica en este inmueble. Por otro lado, la relevancia también de la implicación de las instituciones públicas en este tipo de proyectos. En este caso, el Ayuntamiento de Utrera apoyó la iniciativa de verificar las fuentes escritas comprando el inmueble del antiguo Hospital de la Misericordia, que hasta entonces había sido propiedad privada y financiando las excavaciones a día de hoy. Desde la Fundación Tres Culturas, acogemos con entusiasmo esta iniciativa que no solo abre un amplio campo de investigación sobre el propio edificio sinagogal y la aljama judía de Utrera, sino que supone una contribución importantísima y significativa a la recuperación y el conocimiento de la cultura sefardí y su legado en nuestro país. La ponencia, como es habitual, tendrá una duración de unos 45 o 50 minutos, tras lo cual abriremos el turno de preguntas para el público. Les dejo hasta entonces con el ponente, Miguel Ángel de Dios, al que agradecemos en nombre de la Fundación Tres Culturas que está esta tarde con nosotros. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias a la Fundación Tres Culturas por su invitación para que hoy les explique los primeros resultados de un proyecto de investigación arqueológica que estamos llevando desde el año 2021 en la calle Niño Perdido de Utrera por un equipo de arqueólogos que, bueno, voy al frente porque alguien tiene que ir en primer lugar pero codirige este proyecto Rocío López Serena, forman parte del mismo también Pina López y Margarita de Alba también encargándose en concreto de fotogrametría y de documentación con dron y además hemos contado siempre con el apoyo del Ayuntamiento desde que la anterior corporación se puso en contacto con nosotros entonces dirigida por don José María Villalobo y con Carmen Cabra en la Delegación de Turismo hoy ese apoyo sigue sigue siendo muy importante con la actual corporación en este caso dirige don Francisco Jiménez y que y que también hoy aquí está con nosotros doña María José García como delegada del área de Humanidades que también decía es es una apuesta decidida y un apoyo decidido que facilita muchísimo nuestro trabajo a otro nivel y muy muy importante muy importante yo quiero dejar claro el el trabajo desarrollado por técnicos del Ayuntamiento como Eduardo Delgado que también hoy aquí presente que se ha dejado la piel en el proyecto literalmente casi y y otros como Javier Mena que bueno pues se han ilusionado aparte de ser profesionales profesionales de la administración municipales que se han ilusionado muchísimo con el proyecto y entonces eso siempre facilita facilita todo yo les voy a con su con su permiso les voy a presentar unos primeros un avance breve breve de los primeros resultados de la intervención y y y al final de la charla pues pues bueno incógnitas y muchas cuestiones que quedan por por resolver y que esperamos hacerlo próximamente puesto que ya les adelanto que los próximos días se iniciará la segunda la segunda fase de la intervención arqueológica y y bueno esperemos que sea tan tan productiva como esta primera que no deja de ser una fase de diagnóstico que luego con el tiempo pues la verdad es que a la vista del resultado se prolongó algo más voy a empezar presentándoles el inmueble de la calle Niño Perido 1 de Utrera en el casco urbano la sinagoga perdón el inmueble que en el que hemos descubierto la sinagoga se localiza dentro del recinto intramuro dentro del conjunto histórico delimitado fundamentalmente por las calles Niño Perdido Frecipriano Utrera y Méndez Pelayo pero en un entorno que excede ese límite físico un entorno muy particular como puede ser la misma plaza de Altozano y bueno una serie de calles de viario hoy no reconocible hoy no visible desde la calle pero que ahora ahora se los presentaré y que nos hacen entrever a poco que nos que lo analizamos entrever la la ubicación de la pues más que posible ubicación de la judería de Utrera en este plano del plan especial pueden ver por darles solamente un pequeño unas breves notas históricas pueden ver ustedes en naranja el primitivo la propuesta de los redactores del plan para la primitiva cerca amurallada de Utrera posiblemente Utrera en estos momentos en el siglo XIII siglo XIV no es más que un bueno pues la torre del castillo ni siquiera el castillo completo tal y como lo vemos hoy sino la torre y a finales del ya en el siglo XIV siglo XV es cuando se construye el resto del recinto murallado que correspondería con la mancha verde que ustedes pueden ver ahí en este plano del siglo XVIII nosotros ya podemos reconocer gran parte del viario y de plazas que hoy vemos en Utrera el castillo esa sería la única puerta hoy en pie de de la muralla de Utrera aparte del portillo que da paso a la calle Niño Perdido que vamos a ver enseguida este inmueble está recogido en el planeamiento tanto en el PGO como en el con el plan en el plan especial perdón está recogido tiene su cautela en este caso tiene una catalogación B y su sustrato todo aquello que está bajo rasante tiene nivel de protección 1 esto lógicamente implica que a la hora de intervenir en él pues requiere de las oportunas autorizaciones para una intervención arqueológica en este caso fue una intervención arqueológica puntual una actividad arqueológica puntual en este plano pueden ver la propuesta que se hace en este mismo plan especial de la ubicación de la judería de Utrera este es el inmueble tal y como ha llegado hasta nuestros días el acceso al norte en la parte superior de la pantalla el acceso se hace hoy desde la calle Niño Perdido ustedes ven creo que se ve el puntero se ve el puntero aquí ven el patio un claustro la iglesia con las tres naves la central Evangelio y la de la epístola y aquí hay adosadas hoy es un solar había adosadas unas viviendas cuando nosotros entramos en el edificio ya estaban demolidas aquí tiene la cautela arqueológica del subsuelo y en este caso como pueden ver pues tiene el grado máximo ahora una vez que le he presentado el inmueble muy rápidamente les voy a hablar de el papel que tiene en la memoria colectiva o lo que es lo mismo la historia reciente de este de este inmueble es algo muy aparte de curioso es muy importante es un inmueble que ha estado en uso hasta hace muy poco los utreranos y las utreranas lo tienen muy presente aparte de localizarse en un entorno privilegiado como es la calle Niño Perdido ahí viene el portillo del que el portiguillo del que hablaba antes es una zona que a poco que ustedes lo vean les recuerda ese ese urbanismo andalusí sefardí medieval en definitiva que en otros en otras ciudades podemos podemos ver en los conjuntos históricos como les decía esta es la puerta del Niño Perdido como les decía entre los habitantes de Utrera es un edificio que han conocido que han vivido y al que le tienen mucho aprecio lo hemos vivido pues desde el primer día prácticamente que hemos estado allí porque se interesan preguntan se cuelan también cuando tienen oportunidad y también nos nos han ayudado mucho porque nos dan nos dan información de pues de esa historia más reciente que está enmascarando siempre los restos más antiguos y como les decía pues en muchas ocasiones nos ha facilitado interpretar poder leer diversos aspectos del edificio no sólo para los utreranos tiene tiene una especie de significado este edificio sino que también para otros por ejemplo aficionados al flamenco puesto que uno de los de los sitios donde en su momento hubo actuaciones muy importantes muy interesantes también programas de televisión que se duraron allí pues fue aquí uno de los usos como les decía fue sala de fiesta pero también ha sido fue colegio fue ha sido museo de los hermanos albergue intero ha sido colegio electoral ha sido también restaurante sala de fiesta bar de copa etc cuando ha sido bar de bar de copa ese ha sido su último uso pues muchos de muchos uteranos de mi generación pues lo han conocido y se acuerdan perfectamente entre otras cosas pues de por lo visto las fiestas de carnaval eran especialmente divertidas allí otra algo más algo más algo un poquito antes sucede que este es alquilado este inmueble por la familia Montoya y si vuelvo otro momentito si pueden reconocer perfectamente la cabecera de la iglesia y tienen aquí un bueno pues esto es un programa de televisión que se graba aquí en el niño perdido y solamente como curiosidad de de izquierda a derecha pueden ustedes ver bueno pues la cantidad de arte que hay ahí de izquierda a derecha está la negra esa niña el lole moradito camarón con a la guitarra raimundo amador fernanda de utrera las otras dos señoras no las conozco este es un programa que ustedes pueden ver en youtube está colgado y es muy vamos está muy bien hablando de personas que que no han que nos han ayudado y han colaborado con nosotros pues este este chico bueno cuando ya vino a traernos la foto era ya un hombre este chico resulta que es el hijo de la portera cuando era un colegio este 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 edificio y él fue el que nos habló por ejemplo de esos azulejos que hoy no se ven porque están tapados por otros azulejos los que él está pisando donde hay una serie de números que él no me supo decir exactamente a qué se debían pero en cualquier caso han venido otras personas a contarnos pues quedaban donde un profesor recuerdo ahora también que nos indicaba nos indicó donde estaba su clase como estaba dispuesta la banca donde era el recreo etcétera etcétera esto en definitiva nos dice que dos cosas primero el uso conserva esto es un axioma que lo hemos oído muchas veces y que aquí en el niño perdido podemos confirmarlo ese uso a lo largo del tiempo continuado hasta el siglo XX pues ha permitido sin ninguna duda que ese edificio se conserve y que no haya sufrido pues una sustitución inmobiliaria y que se haya quedado en más o menos buen estado haya llegado pero hasta nosotros la otra cuestión importante es que este este edificio no hace falta presentárselo a a los ciudadanos lo conocen perfectamente y se interesan y les gusta saber qué es lo que qué es lo que hemos encontrado allí qué es lo que había antes dónde qué es lo que había pues por ejemplo en tal sala en el servicio de señoras o donde en el servicio de caballeros donde hemos estado trabajando en fin esto siempre es muy gratificante ya aprovecho y le adelanto que junto con el con la nueva fase en paralelo se va a poner una un proyecto que se llama abierto por obra que va a consistir precisamente en ya hacer accesible el edificio a los visitantes mediante visitas guiadas incluso estando nosotros allí trabajando para que puedan conocer lo que ya hemos hecho y lo que estamos y lo que estamos haciendo ahora entramos directamente al inmueble tal y como nosotros nos encontramos antes de empezar con la actividad arqueológica en este plano pueden ver su configuración con el acceso desde el norte el claustro el claustro está ahora lo verán en las fotografías está parcialmente oculto la iglesia con tres naves y el espacio hoy es un patio que queda al sur y al este perdón este es el claustro a la derecha al fondo está el acceso a la iglesia aquí pueden ver lo que les comentaba hace un momento como este cuerpo que tenemos delante pintado de azul o de celeste está parcialmente ocultando la arquería original del claustro una de las galerías con el colorido que tenía el edificio llamó la atención nos llamó siempre la atención pero bueno una vez retirado nos ha permitido leer muy bien la historia del edificio era uno de los objetivos la lectura de paramentos otras otras vistas este es el cuerpo del que le hablaba está previsto no lo sé quizás Eduardo lo sabrá que próximamente también se intervenga en él para retirarlo y poder recuperar la fisonomía original del la configuración original del claustro esto sería las galerías superiores la iglesia estoy mostrando fotografías del estado en el que lo encontramos una vez ya abandonado su su uso como bar de copa el el artesonado un artesonado que los primeros las primeras investigaciones que se han llevado a cabo por por especialistas como Juan Antonio Fernández Naranjo de la delegación territorial de cultura bueno pues apuntan a que es es original muy posiblemente del siglo XVII extrajimos muestras para hacer carbono 14 y estamos todavía esperando el resultado no se lo puedo confirmar y en cualquier caso de muy buena calidad a pesar de que ese verde esa pintura acrílica verde pues no le hace mucho mucho favor Utrera tiene ustedes lo saben seguramente una tradición de artesonado muy importante uno de ellos por ejemplo es el de consolación de hecho nosotros tenemos localizadas citas que hablan de la fama que tienen en el siglo XVII los carpinteros de lo blanco en Utrera construyendo este tipo de artesonado esta es la parte de artesonado que no se ve en la que habrá que intervenir en algún momento en la parte posterior pues como les decía estas son las viviendas ya arruinadas las viviendas que tenían que se localizaban al este de la cabecera de la iglesia y al sur de la nave de la epístola esta es la cabecera de la iglesia por el exterior la nave de la la cara sur de la nave de la epístola y paso a hablarles ya directamente de la intervención arqueológica el origen el origen de 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 esta actividad arqueológica parte de la misma del ayuntamiento de la misma corporación municipal entonces José María Villalobo fue quien dio el primer el primer paso para a partir de la noticia que recogía Rodrigo Caro en el memorial de la Villa de Utrera confirmar si efectivamente se hallaba allí la sinagoga en el edificio de bajo el edificio del hospital de la misericordia esta cita viene a decir que básicamente y de una manera muy explícita que el hospital se funda en el siglo XVI donde los judíos tenían su su sinagoga y además amplía esta noticia hablando de que no solamente tienen los judíos una sinagoga intramuro sino que también hay judíos que viven extramuros en la en la plaza de Altozano entonces llamada Valde Judío a partir de ahí se plantea una intervención arqueológica que lógicamente dada la la envergadura y la complejidad del edificio nos planteamos modulándola con una serie de objetivos generales y otros particulares modulando esa investigación interviniendo poco a poco porque es lo razonable en distintos puntos donde en principio íbamos buscando donde poder confirmar que estaba allí la la sinagoga nosotros pensábamos que era probable que estuviese bajo rasante pensábamos que había alguna posibilidad de que en alzado algo se conservase la sorpresa es que se ha conservado en el alzado luego lo veremos se ha conservado pues su alzado original su su conservación no es la mejor pero si hay datos suficientes objetivos para poder hacer una restitución tridimensional de al menos de la sala de oración sin necesidad de de trabajar con ninguna hipótesis o con ninguna propuesta los datos son los que los que los que son para la metodología pues en este caso pues contábamos fundamentalmente bien con análisis de estructura emergente todos aquellos muros que se conservaban en alzado así como planteaban así como sondeos planteamos también hacer sondeos bajo rasante algunos de estos sondeos la mayoría de estos sondeos se llevaron a cabo algunos de ellos se modificaron por otro a la vista de los resultados que que íbamos obteniendo estos son los cuatro sondeos que finalmente se hicieron el sondeo uno está en el patio exterior a los pies de un arco que se lo voy a marcar aquí ahora lo vamos a ver este es el arco es un arco de de herradura con alfiz que pensamos que puede ser el acceso original de de la sinagoga no por aquí que es por donde actualmente se hace desde la calle niño perdido al hospital hicimos el sondeo dos aquí también para confirmar en ese punto la estratigrafía lo que teníamos bajo rasante en el sondeo tres era desde primera hora el más interesante o el que en el que más esperanza teníamos perdón ahora en el que más esperanza teníamos porque de haber una 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 sinagoga el sitio donde uno de los sitios donde podíamos localizarla precisamente es en la cabecera por la orientación la misma que un templo cristiano y y bueno al fin y finalmente ahí tuvimos donde confirmamos terminamos de confirmar los indicios que ya que ya habíamos visto en otro sitio de que teníamos efectivamente una una sinagoga el sondeo cuatro está aquí esto es el antiguo servicio de 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 señora y en él luego se lo enseñaré luego vimos una 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 cripta una cripta y es hoy entonces lo que tenemos ahora mismo es una cripta pero no deja de ser uno de los dos posibles lugares candidatos a encontrar uno de los elementos que no puede faltar en un en una sinagoga que es la la migbe o el baño o el baño ritual bien ahí pueden ver estamos en el exterior la cabecera de la iglesia queda a la izquierda de la imagen ahí podemos ver ese ese arco que que de la que le hablaba como quedaba bajo rasante su cota de uso queda claramente muy abajo en torno a un metro treinta o un metro treinta y cinco ahí planteamos el primero de los de los sondeos aquí una vez limpiado los escombros y la broza este es el aspecto que tenía el por fuera la la iglesia todo eso lo lo picamos todo eso con dejamos vista la fábrica para poder leer la historia del edificio esta es la cabecera aquí vimos una de las primeras evidencias de que la sinagoga se encontraba aquí ahí vemos de nuevo el sondeo el sondeo 2 lo ven ahí esa mancha negra que se ve al fondo el 2 y bueno como les decía esta es la cabecera de la iglesia y y aquí pudimos observar un recrecimiento de la de la de la de la techumbre sobre este sobre este arco que es el arco de la actual hornacina que recogería el 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 retablo en época barroca y justo encima vemos aquí dos líneas esa es una falta la cumbrera y aquí la otra es la cubierta dos aguas de la sinagoga es decir se conserva su alzado original al menos en este en el testero por encima el recrecimiento de época barroca del siglo XVII XVIII y la construcción del del perdón del 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 artesonado al principio nosotros vimos aquí dos fases todavía no podíamos decir que era correspondía la sinagoga luego lo supimos una vez que averiguamos confirmamos cuál era la fábrica que correspondía al siglo XIV y al XV por tanto a la sinagoga nosotros teníamos muy claro que en este momento en un edificio así la técnica constructiva incluso la cultura material iba a ser difícil a no ser que fuese encontrásemos algo muy excepcional como vajilla relacionada con el culto iba a ser muy difícil que por la mera fábrica constructiva pudiésemos nosotros identificar una una sinagoga porque en este momento pues se construye igual una sinagoga que una que un templo cristiano por eso fuimos a buscar una serie de elementos que no pueden faltar una sinagoga como como ya he dicho el la mikve que es el baño ritual pero también es también no tampoco puede faltar el ejal que es la ornacina donde se guarda la la torah y el talmud la bimá que es el pupitre en medio de la sala de oración donde se extienden los rollos para leerlo y el banco perimetral puesto que en una sinagoga los fieles se 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 disponen alrededor en el perímetro no como en un templo cristiano mirando todos hacia el hacia el altar mayor por último la el espacio reservado a las mujeres es algo que tampoco puede faltar en una sinagoga aunque la tipología ya lo ya lo veremos varía mucho no siempre es es el mismo no siempre es como por ejemplo podemos tener una idea pues por poner un ejemplo en Córdoba no siempre es el alto una galería alta si suele coincidir que el acceso de hombres y mujeres es siempre diferente este es el el arco del que le hablaba antes posiblemente el acceso pero no desde el acceso a la original pero no desde donde lo estamos viendo sino desde atrás ahora les enseñaré este ya es el arco que como pueden ver pues tiene distintas fases de cegamiento con otro se abre un nuevo se construye un nuevo vano más pequeño aquí ya a nivel de cimentación donde lo pudimos fechar este arco nos dijo algo muy importante y es que pertenece pertenece a una segunda fase de la sinagoga perteneciendo a la sinagoga perteneciendo siendo del siglo XV pertenece a un momento no es el fundacional sino un momento posterior es decir tenemos al menos una primera fase del XIV y otra del XV ahí tenemos otro arco uno de los objetivos para la siguiente para la siguiente campaña que aquí no pudimos terminar de verlo lo tenemos que ver dentro de la dentro de la de la sala de oración este es el adarbe por el que yo del que yo le estaba hablando antes esta adarbe hoy no tiene acceso desde la calle porque está dentro de una propiedad privada posiblemente esto es la entrada original es un como pueden ver es un adarbe que al fondo se abre las ventanas que ven aquí a la izquierda son las que dan al patio del niño perdido al final de ese pasillo se abre y aquí donde ustedes ven esta puerta este cuerpo que hay aquí está adosado al arco que hemos visto antes si nosotros quitásemos este cuerpo a esta altura aproximadamente a esta altura tendríamos hacia la derecha veríamos el arco que les he enseñado antes desde desde este lado y el acceso pues desde el fondo desde la calle Fray Cipriano de Utrera el acceso sería desde ese desde ese sitio en el sondeo número 2 pues lo que encontramos fue viviendas anteriores previas a las que se había demolido entonces esto se debe a que la cota que ven ustedes abajo que corresponde con la del siglo XVIII fue subida se subió de una manera muy rápida a raíz de el alcantarillado y del nuevo alcantarillado del viario esa subida del viario dejó pues como un metro bajo rasante las viviendas que estaban aquí adosadas a la iglesia por la nave de la epístola y bueno pues se recreció ese ese suelo desde esta cota que ven ustedes aquí del XVIII hasta esta de Valdosa Hidráulica que es ya las últimas viviendas que hemos conocido allí en diversos puntos del viario tenemos estos azulejos que nos hablan nos dicen claramente en qué momento sucede esta subida de cota el mismo bueno como comprenderán el mismo material que daba ese ese relleno de un metro más de un metro pues ya nos indicaba que estábamos en época moderna y contemporánea otro ejemplo de esos azulejos este servicio de señoras aquí hicimos un sondeo esto estamos fuera de la iglesia la pared de la iglesia sería esta que estoy marcando aquí estamos dentro del ámbito por tanto del claustro y aquí pues nos sale pues nos salió lo que en planta ven una pues la una cripta estamos viendo la bóveda colapsada eso lo dejamos ahí porque como como es lógico requiere de otro otro tipo de metodología otro tipo de especialistas para poder excavar los más que presumibles restos óseos que haya que haya ahí antes les decía que este este lugar era un posible candidato a a ser el lugar en el que se localice la MIP puesto que es un inmueble de estas características y en estos momentos es muy plausible que nos encontremos dos tipos fundamentales de estructuras bajo rasante uno es una cripta otro es una MIG-B porque la MIG-B es es un baño ritual por inmersión y entonces se construye bajo la rasante entonces de momento está ahí no no entra como objetivo en este en esta fase ya les dije que era era un proyecto modulado donde vamos a ir poco a poco en función de bueno de las necesidades y de los resultados que nos van proporcionando la intervención arqueológica pues quiero decir con esto que ya más adelante se se acometerá la excavación de este lugar en el claustro también intervenimos recuperamos en esa esquina ahí por ejemplo pues recuperamos una empezamos a recuperar una columna parte de la configuración original en este caso una columna esa arcada que hemos visto aquí pues bueno pues todo eso está cegado en época contemporánea y se contempla en un proyecto de 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 rehabilitación se contempla pues que desaparezca para recuperar todo el andén en este caso el andén norte del 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 claustro ya estamos en el interior de la de la iglesia este es esta es la 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 primera fase de de limpieza de retirada de los de la de la pintura y nos salió este falso despiece de de ladrillo esto es pintura acrílica entonces más que más que moderno que llama mucho la atención pero bajo esa pintura pues ya salieron otras buenas originales este por ejemplo es el arco es el arco de la de la de la de la hornacina que recoge el el retablo y aquí salieron salió esta decoración esta decoración a toda punta que es del del 17 esta algo posterior del 18 es un sol porque la de la primera vocación en el siglo 16 de la de la iglesia del hospital de la misericordia fue a la virgen maría y entonces se representan símbolos relacionados en este caso un sol con con la virgen maría otro tipo de de decoración aquí paramos nosotros igualmente como nos sucedió con la con la con la crista esperando a que en otra fase en otro momento pues los especialistas intervengan en en ello para recuperar y y y y volver a y poder y hacer visible de nuevo el resto de las pinturas que sabemos también por noticias de personas que han ido allí que sabemos hasta donde llegan porque lo han visto antes de que fuese pintado cuando fue sala de fiesta este es el sondeo 3 y aquí empezamos empezamos abriendo un primer tramo de de la iglesia y lo primero que que vimos bajo el suelo de ladrillo que es el que ven en primer término pues nos salió ya el comenzó a salir el presbiterio del siglo XVI no solamente nos sale el previterio sino que vemos esto Rocío López lo conoce muy bien porque la compañera ella fue la que estuvo al tanto de este de este expediente aquí vimos un algo muy importante y es que vimos que a cota bajo la rasante el muro o el muro de límite original de la de la nave central fue demolido para abrir esa arcada es decir que en el siglo XVII los muros laterales el norte y el sur de la nave central de la iglesia se se apean y se abren se demuelen particularmente para introducir esas arcadas que estamos que estamos viendo ya de repente nos encontramos con una fase previa a la fase barroca es el siglo XVI y ahora ya sabemos que en el siglo XVI la iglesia se circunscribe exclusivamente a la a la nave central en este lado volvimos a ver la cimentación que cerraba aquí bueno pues con un poco de buena vista se puede ver con la la rotura y la reparación ¿no? del muro original como les decía tenemos aquí el previterio allá al fondo se ve la cripta previterio del siglo XVI y luego les voy a hablar de este de este aplantillado que hay aquí muy importante porque justo detrás de él encontramos finalmente por fin el ejal el la hornacina donde se guardan los rollos de la Torah ahí lo ven mejor a partir de aquí fuimos encontrando una serie de pavimentos mayormente todo terrizo nunca de ladrillo solamente el pavimento es de ladrillo en época en el siglo XVII a partir del siglo XVII hay pintura conservada estas son de la iglesia del siglo XVI ahí tenemos el el muro de la cabecera este es el la hornacina del en el donde se recoge el 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 no diré si me fue la palabra el bien la hornacina del XVIII del XVII corte que corta a la original del XVI que creo que más adelante la podemos ver el retablo bueno pues empezamos a abrir el esa ese aplantillado y como le decía antes como ya lo adelantaba nos sale nos salió el ejal del ejal se conserva hoy muy poquito es esta esquinita de aquí esto está el lucido bueno esto es pero todo esto también está parcialmente abocinado todo esto es original y está todo oculto bajo ese ese muro realmente está oculto primero porque está relleno la hornacina está rellena con ese mortero luego tiene un muro por delante que es este que vemos aquí y luego por último el aplantillado y luego todo eso estaba el lucido es decir la intencionalidad de borrar los judíos es más que clara de hecho nosotros hemos no hemos podido avanzar mucho más porque está muy duro está cegado a conciencia y bueno y está el lucido por dentro no hemos visto decoración pero sí hemos visto que está el lucido bueno lo dejaremos a los restauradores para que lo hagan con equipo y herramientas más precisas para poder algún día haber liberado el ejal en cualquier caso no se conserva mucho en alzado ya no se conserva desde aquí porque todo está ya perdido de esta línea para arriba está perdido por la hornacina de barroca pero bueno aún todavía nos queda aquí por ver el fondo y ver por delante hay un detalle del lucido como les decía aquí se conserva no se ve muy bien pero bueno se conserva esto esta perdón ahí esta esquina es lo que ahora mismo se conserva del 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 ejal que como les decía antes es uno de los elementos que no puede faltar en una sinagoga a partir de este momento nosotros empezamos a intervenir pensando en propuestas de de puesta de posible puesta en valor en la manera de explicar de la manera de una forma fácil qué es lo que había sucedido allí entonces decidimos excavar solamente la mitad de la derecha que ven ustedes y fuimos reservando no solamente también por un criterio de lógicamente de preservar todos los elementos de toda la historia del edificio porque todos pertenecen a su historia sino también como les decía para contrastar contrastar los diversos momentos los diversos épocas por las que había pasado el inmueble dejando a partir de ahora de la mitad hacia la izquierda dejábamos el templo cristiano y de la mitad hacia la derecha seguíamos buscando la sinagoga esto ya como se puede imaginar estaba ya olía mucho a sinagoga pero incluso lejal teníamos en algún momento alguna duda por si podía ser una hornacina previa pero en fin luego terminamos por confirmarlo como decía otra muestra en esta si se ve un poquito mejor el elucido luego le voy a mostrar un paralelo para que se haga una idea de cómo podía ser este por ejemplo este es el ejal de la sinagoga de Ijar no sabemos si el nuestro era así pero empezando porque no tiene esa decoración en el marco de yesería pero podía ser perfectamente rectangular a partir con un poco de con muy poca imaginación a partir de este ángulo seguramente hacia arriba se pueden hacer una idea de cómo se desarrolla el el ejal que no es más que una hornacina en muchos casos es un armario de madera ni siquiera es un es un hueco en la pared pero en cualquier caso una la zona más sagrada en el en el templo como en el templo judío como puede ser por ejemplo el sagrario en un templo cristiano lugar donde se iguala como les decía los los rollos de la sagrada escritura y que además recibe siempre suele recibir un tratamiento especial a la hora de su decoración este es el de la sinagoga del tránsito nosotros no hemos tenido la suerte de encontrar nada así si nosotros conservamos algo de esto nosotros tendríamos esta esquinita de aquí un poquito nada más aquí pero no hemos encontrado nada restos decorativos que en fin que puedan recordar mínimamente a este tipo de decoración bueno pues seguimos bajando en la mitad sur de este sondeo y ahora vamos a por fin a encontrar un elemento de los elementos que les decía antes que no faltan en una sinagoga que ya si nos termina por confirmar que nos encontramos ante un templo judío y es el escarón perimetral que lo vemos aquí parcialmente destruido vemos aquí la cara y este el asiento y este también es original este este el el pollo perimetral el asiento perimetral se desarrolla por aquí también por aquí está parcialmente reaprovechado por el presbiterio esto esta estos ladrillos que ven ustedes aquí estos son del siglo XVI en el siglo XVI se construye este muro que es el comulgatorio que separa el presbiterio hacia hacia el altar mayor y del resto del del templo donde se donde se se sitúan los fieles como les decía el presbiterio está delimitado por el comulgatorio y como asiento reaprovecha parcialmente el banco perimetral que hemos visto aquí este es el original y tanto es así el original que tenemos aquí el último suelo también un terrizo el último suelo de de la sinagoga el que correspondería lógicamente a 1492 al momento justo antes de la expulsión de los judíos todos los suelos hasta el 18 son terrizos árido con tierra apremazada y sin ningún tipo de baldosa o ladrillo aquí ven otra imagen pueden ver aquí el banco perimetral aquí lo pueden intuir debajo del banco del previterio y yo no sé si en alguna otra se podrá ver aquí los distintos suelos están marcados con etiqueta los distintos suelos que van subiendo de cota desde la cota de la sinagoga hasta la cota del siglo 16 que es esta que tenemos aquí que es la que corresponde al previterio a esta plataforma que vemos ahí la sinagoga tiene varios suelos más abajo no hemos conseguido agotar no hemos conseguido llegar todavía a niveles fundacionales estamos en el siglo XIV por el material que ha estudiado Pina y esperamos en esta siguiente campaña poder llegar a niveles fundacionales y precisar más el momento en que se construye la sinagoga ahí ven el banco perimetral de nuevo con más detalle y otro detalle que pudimos ver al seguir bajando en la mitad sobre el sondeo es la escalera de acceso alejal estamos dando aunque estamos dando como esta plataforma como previterio del siglo XVI pero una vez que limpiamos aquí arriba el periodo ah una vez que limpiamos aquí arriba vimos esta línea que hay aquí y en el lateral vimos no sé si ustedes lo pueden ver desde esta cota que tenemos aquí hay aquí una escalera suben aquí los escalones aquí faltaría otro que no se ve por el lucido hasta llegar ahí es decir el el previterio del siglo XVI anula absorbe esa escalera de acceso alejal que está aquí hay otro otro expediente previo que es este que tenemos que tenemos aquí aquí donde esperamos poder agotar el el registro arqueológico un detalle de esa escalera a lo mejor lo ven desde este suelo esta escalera corresponde a esta cota de uso pero y aquí tiene tiene un escalón otro aquí falta otro y ya aquí es decir esa la parte última la parte más pegada al testero de la actual iglesia del previterio XVI en realidad es original es del pertenece a la a la sinagoga un ejemplo paralelos esos escalinatas que ven en ese hall que hay ahí otro por ejemplo otro ejemplo también una escalinata alejal y aquí ya vemos esta especie de esta es la bima es en el centro de la de la sala de oración el lugar donde se instala un pupitre para desenrollar los rollos y proclamarlo aquí pueden ver también el banco perimetral en este caso es de madera en la sinagoga de Utrera es de fábrica el otro elemento antes de pasar aquí este es un elemento que esperamos localizar en esta fase porque vamos a ampliar el sondeo 3 hacia el hacia el oeste y alcanzaremos la zona central de la sala de oración esperamos encontrar el lugar o la cimentación o evidencia de la la bima y la otra el otro de los objetivos es localizar la zona de mujeres como decía antes la zona de mujeres no necesariamente tiene que ser una galería alta sino que puede ser simplemente pues pensamos que al fondo a los pies de la actual iglesia podamos tener algo parecido a esto que no es más que una plataforma elevada un pretil donde se sitúan las mujeres para asistir a los oficios religiosos el último de los aunque empecé hablando por él el último de los elementos que esperamos encontrar es la la que es el baño ritual además de la crista en el patio hay un pozo hay una surgencia natural que es otro posible lugar donde podamos localizar el baño ritual este este es de de Gerona esta mi esta mi la la ubicación en junto a la surgencia al pozo no es no es aleatoria no es no es caprichosa es que necesitan agua corriente eso está muy bien regulado la misma necesita agua corriente para para llenar la piscina en la que se por inmersión se toman esos baños se hacen esos baños rituales la misma como les decía está perfectamente regulado que cantidad de agua puede ser puede quedar más o menos de una manera más o menos perenne pero siempre tiene que haber una renovación y tiene que ser un agua que entre que sale continuamente entonces tiene que ser una agua natural agua de una surgencia natural que tiene que tener lógicamente su salida para ir terminando que creo que ya ya me toca a modo de una vez que les he mostrado los 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 resultados de los los trabajos desarrollados y el resultado de los mismos ahora estamos en en situación de poder lanzar ya una interpretación todavía parcial de las distintas fases cronológicas y culturales por las que ha pasado el el inmueble en este caso siguiendo los distintos tipos de fábrica y los materiales asociados a ella recogidos en los sondeos pues tenemos un faseado que va desde el siglo 14 hasta el siglo 19 20 para nosotros de momento lo más interesante lógicamente es las estructuras correspondientes al siglo 14 y 15 porque por un lado no solamente nos indican los límites de la situación de la sala de oración de la sinagoga que sería la nave central de la iglesia esta es la nave del evangelio y esta es la nave de la epístola no solamente eso sino que además siguiendo esas fábricas en el análisis de paramento vemos que tenemos prolongación por toda por toda la manzana aunque aquí están representados los muros solamente los muros dentro de que hemos visto dentro de niño perdido pero estos estos muros la misma arcada por ejemplo que cierra por aquí el 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 claustro el que cierra el laboratorio norte sigue sigue la vivienda contigua también continúa con toda probabilidad en la vivienda que tenemos aquí el barbe sana y es decir que estamos en una en 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 una situación no es la ideal para poder recuperar la configuración completa pero si estamos en una situación buena para afirmar de que estamos ante un complejo del siglo siglo XIV siglo XV que excede más allá de lo que es la estricta sala de oración esta es la sala de oración estos son los asociadas a los muros del siglo XIV siglo XV las estructuras del siglo XIV y XV la primera iglesia lo único que hace es reproducir el espacio no hay ningún tipo de así de reforma digamos sustancial grande la misma lo que fue sala de oración ahora es iglesia en el siglo XVI ya en el en el siglo XVII y siglo XVIII ya si empieza a variar la configuración original con la iglesia a la que se le añaden las dos naves una vez que se demuelen los muros sur y norte que cerraban por aquí la sala de la primitiva iglesia del XVI y la sala de oración y se construye el patio aquí no está representado el cuerpo que actualmente tenemos aquí o sea está representado la configuración al menos en los de ambulatorio norte y oeste en esta campaña vamos también a ver esto este muro de aquí para confirmar si es el límite original del siglo XIV de la sinagoga si pertenece o no o es posterior este es el cuerpo que le comentaba antes el acceso el arco del que le hablé antes estaba por aquí y esto para terminar es un diagrama muy simple de ese ejercicio del que le hablaba antes de mostrar en este son de otra en concreto mostrar la relación de de las distintas fases en este caso asociada a ocultos distintos que por las que pasa el edificio nosotros también hemos dejado aquí una nuestra nuestra fase del siglo XXI que es no es más que levantar retirar lo que ocultaba esta peculiar historia este templo esta sinagoga judía sefardí que es ocupada anulando cualquier vestigio como decía antes el ejal que tiene aquí como decía antes anulando cualquier vestigio del uso anterior y creando bueno pues eso como les decía esta relación no muy no siempre muy muy como les diría no siempre agradable no es la palabra no siempre pacífica en cualquier caso para terminar todo esto nos pertenece en el sentido de que nuestra nuestra cultura nuestra en datos muchos niveles no solamente a nivel patrimonial sino también estoy hablando de gastronomía de música de uso de costumbre etcétera todo esto tanto lo andalusí como lo sefardí forma parte de nuestro patrimonio forma parte de lo que somos entonces recuperar eso y evitar que se pierda creo que es importante o por lo menos es lo que nos toca a nosotros es el contexto en el que vivimos ha habido contextos históricos en los que lo correcto era anular olvidar borrar lo precedente bueno seamos justos y observemos todos esos momentos con perspectiva con contexto hoy nos toca a nosotros esto hoy desde el ayuntamiento están decididos a recuperar ese patrimonio nosotros ayudamos en lo que podamos los que vengan detrás nuestra otros especialistas y otros equipos porque esto es un trabajo a medio y largo plazo lo que hay aquí bueno pues todos aportarán con la idea de bueno pues evitar que se pierda definitivamente algo que nos dice lo que somos en este caso estamos hablando de cultura de los sefardí como podríamos estar hablando de de lo andalusí y muchas gracias por su atención y espero que no haberles cansado mucho la peor a la atención gracias muchas gracias Miguel Ángel por compartir los frutos de tu interesantísimo trabajo vamos a abrir el turno de preguntas para el público mi compañero tiene un micrófono para que puedan entrarse todos ¿hay alguna pregunta? bueno pues pregunto yo primera si le parece bien ¿hay alguna estimación de la fecha fundacional de la sinagoga es decir ¿es del siglo XIV o piensa usted que quizás podría ser algo anterior o cuál es su hipótesis? posiblemente es el siglo XIV no mucho más no mucho antes porque antes de este momento todavía no hemos podido precisar exactamente en qué momento o sea fines del XIII principios del XIV en este caso resulta que en ese momento en el siglo XIII estamos extramuros es con posterioridad ya en el siglo XIV cuando se construye el segundo recinto y entonces cuando es más que probable que se construyese la sinagoga antes antes la Utrera lo que es la población prácticamente se reduce al cabezo del castillo y Santiago de hecho podemos decir que Utrera se convierte en un núcleo urbano pues a partir de posiblemente del siglo XIV de época ya bajo medieval y quería preguntarle en relación con eso porque en alguna entrevista suya comentaba que hay una especie de registro de las primeras familias judías que se asentaron en Utrera que vendría a ser de esa fecha imagino también sí en el repartimiento se menciona a una serie concretamente 26 judíos a los que el rey les otorga tierras le otorga tierras de olivar en el jarafe y le otorga tierras de de pan llevar de trigo para trigo en en Facialcázar Facialcázar es es un desplorado hoy ocupa el mismo lugar que la antigua salpensa romana en ese momento Utrera como decía antes apenas es una torre ni siquiera el castillo tal y como lo conocemos hoy la torre en el cabezo y alrededor de Utrera en el tribunal municipal pues hay una serie de bueno pues Torre del Águila Facialcázar una serie de poblaciones sabemos que ahí tiene se le reparte a estos judíos se le reparte tierra creo que no es muy descaballo pensar que cuando en el siglo XIV se constituye en un núcleo urbano se construye el recinto murallado Utrera pues se reúnan ahí de todo es el momento de abandono de todos esos despoblados hoy despoblados esas poblaciones entre otras cosas porque para favorecer esa concentración de población pues Alfonso XIV da beneficios excepciones fiscales y beneficios fiscales a los a los habitantes de Utrera es una hipótesis no tenemos constancia parece más que probable es cierto que cuando empezamos a a trabajar las principales las principales dudas que otros compañeros u otros expertos en el mundo judío sefardí nos transmitían acerca de si podía haber una sinagoga o no en Utrera era que no tenían noticias de una comunidad judía el caso es que bueno no solamente se ha se ha confirmado que hay una sinagoga sino que además muy recientemente bueno el año pasado Javier Mena me hubiese gustado que hubiese estado aquí para que lo hubiese explicado a él pues ha localizado ese archivero en el ayuntamiento ha localizado en las actas del 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 ayuntamiento entre otras cosas un aviso un decreto un aviso a los a los habitantes de Utrera recordándole que los judíos han sido expulsados se reproduce el decreto de expulsión del rollo católico y recordándole de una manera amable que no se les puede ayudar que tienen que irse y que no se les puede ayudar que no se les puede ofrecer ningún tipo de apoyo y que bueno pues que algo viene a decir algo así como que que se tenga la consecuencia que quien no cumpla con el decreto real ¿no? en cualquier caso a lo que voy hay judíos ya hay aparte de la evidencia arqueológica ya hay también evidencia documental una pregunta más por mi parte ¿cuándo se pone cuando se va a poner en marcha el proyecto que mencionaba al principio de abierto por obras para poder visitar el complejo? pues seguramente María José seguramente lo pueda saber la idea es inmediatamente ¿verdad? en cuanto casi delegada del área de humanidades vamos muy pronto nosotros vamos a empezar ya con la intervención arqueológica y en cuanto sea posible pues se abrirá ¿no? para muy bien ¿hay alguien que se anime a hacer alguna pregunta? pues si no entonces lo dejamos aquí si nos gustaría por parte de la Fundación Tres Culturas volver a invitaros tener la ocasión de organizar una futura ponencia con los nuevos descubrimientos que se vayan haciendo porque la verdad que como bien decía es una parte de nuestro legado una parte que todavía sigue siendo bastante desconocida y que bueno descubrimientos así son una buena oportunidad de dar a conocer ese pasado me gustaría comentarles sobre la próxima sesión de la Cátedra Al-Ándalus que será el próximo miércoles 16 de octubre hablaremos precisamente de las fuentes en este caso de las fuentes árabes andalusíes con una ponencia del investigador y arabista Juan Martos Quesada que es autor de la obra Historiografía Andalusí Manual de Fuentes Árabes para la Historia de Al-Ándalus y bueno es un momento en el que se están traduciendo también mucha documentación de fuentes árabes que seguramente también llevará a nuevos descubrimientos así que muchas gracias a todos muchas gracias al Ayuntamiento de Utrera y muchísimas gracias Miguel Ángel gracias de verdad gracias muchas gracias